Hola, soy Marvel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este episodio vamos a hablar sobre Hall Buster, que ya está en beta Y bueno, como todos sabemos, si a ti me está probando Y miren el daño que genera ¡Wow! Los poderes, los ataques Conmoción, rotura de armadura Comienza con armadura Con una armadura ya protegida ¡Ah, sí! Pero miren, tiene Furia Lo que tiene, conmoción Choque de poder, rotura de armadura Shock, botón 157 Armadura Breck Que es este, rotura de armadura Mira cómo genera por 7 ¡Wow! 1300 de daño ¡Wow! ¿Vieron cuánto le bajó ese Colosso que se ve a Marvel? ¡Wow! ¡Qué daño abismal! Está en beta de rango máximo de 5 Estrellas Hall Buster Hay como pueden ver, update beta Va a jugar con el soldado de invierno ahora, este, hacia ti Pero como pueden ver Los ataques están rápidos, eso es Marvel Que como baja Inbloqueable ataque 1 Y ataque 2 Si no me equivoco Como hemos visto en el video Mira, comienza con una armadura También con la habilidad de eludir La que tiene Spiderman Shock, que es este, conmoción 3700 de daño 3700 de daño ¡Wow! Golpe directo 4700 9200 de daño Lo que es este, conmoción baja como más de 130 280 Ataque 1 Inbloqueable 9577 de poder 1600 Golpe fuerte 19000 de daño Golpe fuerte Que hizo de Marvel Ojo Parada Golpe fuerte 21000 Está con su armadura Por 2 ¡Wow! Inbloqueable ataque 1 Ojo Powerball O choque de poder También ¡Wow! Mira como, como genera El shock Por 5 Por 6 Cada golpe Golpe fuerte ¡Wow! Flexibilidad Ataque 2 Inbloqueable Ojo 1 También Y el 2 Es un inbloqueable Furia Aumenta más el daño 19000 de daño Por golpe fuerte Nada más 20000 ¡Wow! Y sigue siguiendo lo que es esta conmoción Choque de poder Y armadura Por 2 Todavía Uy No le baja nada Como fue Miren ¡Miren! ¡Ale! Como rompe la armadura ¡Wow! Bloquea de energía ¡Ah! Uy Pero está De pelo Rango máximo Por 200 Está Ojo El holdbuster Me quedé Impactado Esperemos que quede así Vamos a ver La sinergia A ver Tiene con Yellow Jacket Lo que tiene es sinergia Eh A ver Holdbuster Una armadura Buf Buf 10 segundos 30% de ataque Con Yellow Jacket Power Sinergia Gana 65 de potencia Sinergia Bueno Yellow Jacket Tiene Está bien Pero está actualizado Porque así no estaba Anteriormente El holdbuster Ojo Va a ser la beta No El update Si se va a quedar así Imagínense Se va a quedar así Con Yellow Jacket ¡Wow! Va a ser Uno de los mejores personajes No el mejor Pero en atacante En defensa Va a ser bueno ¡Ojo! Yo lo tengo en rango 1 Yo lo ascendiría en rango 2 Pero lo ascendiré hasta rango máximo Porque tengo para ascenderlo Pero me voy a esperar Otra sinergia que tiene acá Expertos Con el Mr. Fantastic Con Black Panther Y Black Panther Y Black Panther El C-Word ¡Wow! No es un pantero Pero está bien Si es margen ¡Wow! La verdad me quería asombrar Me quería más asombrar Los ataques que tiene En serio Los ataques son muy buenos Y con la sinergia Ni hablar Mira Por ejemplo Con ellos Tienes un poco más Este De daño ¿No? Con la sinergia Como todos sabemos Tiene otra sinergia Vamos a ver Otra sinergia más Que tiene Que es Enemies O enemigos Los enemigos que tiene A ver Con la que puedes combinar Con este Hot Buster Hot Buster Beta Está ¡Wow! Mira Cuántos están enemigos Mira Está Corvus ¡Ojo! ¡Ocida! ¡Wow! Está el otro El Calamardo Ultron Y con la familia Está en los normales ¿No? Este El Iron Y el otro ¡Wow! La verdad me quedé Muy muy Impactado Y bueno Y sin embargo Eso es todo Un super like Este video Y bueno Este Un super like Y bueno Espero hacer otro video Más así Para mi vida Estella súper súper mejor Y nos vemos